¡Soy me tomo adelante! ¡Adelando al tiempo! ¡Tu juego se quedó! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pero te encuentro el mundo de la tarifera! ¡Ale, aca de yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no valde que ese es el mejor tema de todos siglos. Música Estaba bien, estaba bien, pichadera, eso es muy, ya puse demasiado, ¿verdad? De más, mala mía, de verdad, mala mía, mala mía, mala mía, de corazón, mala mía, no, 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 disculpa, pido disculpas.